Ah, ahí está Hola, bienvenida pues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenido a un nuevo video para el canal y bueno si se preguntan por qué estoy con esta muñeca que no tiene ni siquiera alas ni cola pues es porque me gusta igual así nomás pero igual, no importa tal vez no le ponga más las alas, ya le pequé ya antes del lunes, pero ¿qué creen? si me volvió a despegar, así que meh 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 así que bueno es lo que hay, ¿no? lo que hay es lo que hay bueno el día de hoy voy a mostrar mi colección de como lo vieron ahí, esa será la colección del día de hoy de LPS y bueno y al final les diré cuántos LPS tengo porque la verdad es que lo he descontado miles de veces y se me pierden porque se pierde la cuenta y ya para no ser tan largo el video comencemos bueno, este será nuestro fondament el primer LPS que tenemos aquí es este pony muy bonito que fue que fue que fue una de mis primeros LPS el siguiente LPS que tengo es este este hipopótamo que está muy bonito y se llama se llama Lisa siguiente tenemos a esta a este a esta sardita que sufrió un accidente de maquillaje así que no me pregunten qué le pasó el siguiente es este que que esto se llama Natalia les dije en un videito pasado bueno ese fue en la entrega de los boletines vayan a verlo chicos esta es la presenta esta es la la el personaje del canal ay perdonen chicos que se trabe es que mi cámara ya casi no da pero igual me gusta grabar es esta y como verán la Curie Mark no tiene está muy bien pintada así que es otro pony el siguiente este no es un RPS el siguiente es este este caballo que si se preguntan si y si se preguntan que no apareció en uno de mis videos y apareció en uno de los más viejos que tengo de 2020 del año pasado ay ahí te quedas no te muevas y esta es la abuelita de mis ponis de estas dos que muy pronto haré la segunda parte del video así que el jueves lo haré no les fallaré y acá está esta ratoncita y si se preguntan si y si se la dejaste conocida pues si es la de tiene una entrevista de trabajo ya pero los eliminé porque la serie se cancela la ratón le echó a a Twilight ahora a la abuelita perdón ay ya saben que está más desastre ahora tenemos a este cocodrilo que es muy querido en el canal aparte de Twilight porque hasta me añadieron porque hasta me añadieron unas carpetas a mi por la canción de Timber una de las canciones antiguas y le puse un tipo efecto de de la antigüedad como tipo del oeste pero no sé qué pasó que pasó que se quitó no sé qué pasó y se pregunta por qué tengo este saco es porque hace frío bueno continuemos y tengo otra LPS que es igual a esta solo que esto es de diferente color y esta apareció en el videito anterior el de LPS un día que hice vayan a verlo si así la ven porque algunos me dicen no no está ahí y no saben qué video hace qué bueno el siguiente es este cerdo que apareció en el videito mi mamá me dejó cargo de un chancho eso lo elimine también hay muchos videos que los elimine chicos lo siento mucho por haberlos eliminado es que algunas veces me sale mal y y bueno y el siguiente LPS que tengo aquí es este que apareció en unas canciones el de Katy Perry algo así no me lo siento si no menciono bien su nombre es que no no sé cómo se dice muy bien el nombre la siguiente es esta ovejita muy bonita está hermosa me encanta mucho porque o sea miren su carita está bien hermosa y este apareció en mi primer video de Toilet y su diversión el de check meow este apareció este está hermoso y bueno continuemos el siguiente LPS que tengo es este este pedazo o algo así y no digan que ay porque tiene ales naturales si hay muchas criaturas extrañas en la colección de Lidia y Dos Pechas así que no se enojen conmigo y bueno es muy grande la verdad esta miren mi tamaño de la mano y el tamaño de este pone muy grande la siguiente es este pegazo otro pegazo de los miles pegazos que tengo está muy bonito este me lo dieron bueno me lo compraron me lo compraron hace mucho dos tres años por ahí no este hace tres años por ahí no se pero bueno le pongo así ay chicos perdonen que se tilde un poco la cámara es que si no más así que bueno el siguiente es este dinosaurio algo así no se que clase de criatura extraña sea este pero no se que eres pero te quiero igual chicos estoy tratando de que alcance al menos hasta 14 videos así que el siguiente es este que apareció en un videito pasado es el de entrega los botines parte 2 el siguiente es este ay este acá tiene la marca este triceratose o algo así el siguiente es esta rana está es que la vez pasada la estrella tanto que la estrella tanto que se despinta un poco pero todo el siguiente es este que me gusta mucho es medio pequeño pero bueno y creo que el último le parece que tengo es este ay perdonen chicos ese ruido es que ya saben como este perdonen por los ruidos chicos siempre me hacen así esperense un minuto bueno chicos ya todo está bien así que ya no me van a mandar más cosas tonterías y eso porque me picha cuando mandan cosas siempre se les ocurre mandar tonterías cuando es tipo grabar no entiendo por qué solo diré que me mandan mensajes es todo y eso fueron entonces oh no 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 chicos me faltó este este también es muy grande es una ah una libélula y bueno y esta fue mi colección de Little Pet Shop y ay perdonen chicos que se tilde vamos a estar mostrando algunos accesorios tengo esta mesita para los Little Pet Shop ay chicos saben que me estresa cuando no graba bien pero chicos por favor no se enoje conmigo que se tilda o sea miren se tilda no no quiere grabar o sea miren le quiero acercar y no se acerca muy bien pero bueno esta trazada esta si se preguntan de que no me preguntan esta camita que muy blandita o sea miren tengo este esta cosinita y se pregunta que le pasa a este no me pregunté tampoco este sofá está muy muy groso lo sé pero ahora vamos a hacer piso arriba acá hay un peine este lápiz de despachado este libro lo hice yo esto es un accesorio para mis lps también o también para otros juguetes esta cama con este muñeco de lo que me vino en un huevito sorpresa que ya no tiene cara pobrecita va a tener que hacer así y eso es lo que tendría que hacer la pobre y estos muebles estos dos cositos me vinieron con esta cama este es un perfumito que yo misma lo hice de un juguete roto pero igual no este tejito ay disculpen chicos el ruido es solo que se cayó algo nada más esto es esto acá vamos al piso de arriba tiene esta cama que yo misma hice para un perro solo así este es una bañera un sofá que también hicimos también acá está el que no es libre los pechos ahí te quedas ahí está esta computadora que yo hice hace mucho tiempo antes de que antes de que borrar todos mis videos este que es esa pregunta que le pasó pues no me pregunto otra vez y esta silla esta silla para mis miren aquí les voy a mostrar aquí como que colocan ahí su alita porque si no se van a lastimar ahí se sienta perfectamente porque es muy grande esta silla hasta sirve para mis panchitas espérense que traigo una una panchita se sienta acá y bueno chicos como que ya se estaba haciendo muy largo el video así que no voy a tener tiempo para subirlo así que no voy a tener tiempo mucho tiempo para subirlo así que así que bye suscríbete dale like comenten y suscríbanse al canal de los yo le pedí por favor que solo tienes 300 suscriptores no ha pensado nada así que suscríbanse de ayer miro también bye